Oye, le tengo que agarrar, oye, espérate, espérate, espérate Le agarré la mano a Chicotes porque ya lo quería agarrar, ¿tú crees? Lo agarré acá, verlo otra vez, mira Se lo quería comer No, pues ellos, pero está cañón, ¿verdad? No, pero no lo hagas, Chicotes, está cañón No, ni el culo aprieta a los cabrones Le agarré las manos, ya quería agarrarlo Sí, sí los agarra Ya, bueno, sigue un niño con que pican, güey, si ya está muerto Ahí están sus dientes, mira Habla diferente, ¿verdad? No, porque tiene zapatos, güey, si no te lo han chingado Lo agarré, acá lo traía así, ¿verdad? Pues mire, vamos a un taquito, ¿no? De una vez, Paquito Ay, anda, Paquito, él siempre es muy amable, Paquito y Sebastiana Siempre es muy al pendiente del viejón, ¿eh? Siempre es muy al pendiente ahí Y le digo, sí lo visitamos siempre, venimos, pero no lo paso yo Pero bueno, este, hoy que la raza, dije yo, pues quieren verlo, ahí está Ahí está el Chicote, mira Aquí está esta bota el güey, aquí Su zapato, mire Pato de rabona Yo que haciendo un niño en color y otro y otro en ese color Son primos Son primos Porque hermanos, ¿no? No, son sobrinos Mira cómo trae una caseta Uno es primo y otro es sobrino Y otra de otra, a ver Ahí está el viejón Mira, allá están, Chicote Un taquito Anda, hermano Oye, calentó de volada, ¿verdad? ¿Me la echas ahí, por favor? Con chilito y todo Miren, raza Más cuidado, Chicote Porque ahí Sí, hermano, ¿qué tienes que hacer ahí, hermanito? Ahí sí Nomás cuidado, porque ahí tal Te vas a... Yo quiero chuletas ¿Quieres chuletas? Ándale Espérate, ahorita no te vas a caer aquí No, hermano, yo no te voy a dar, ¿eh? Están caras Mira No sé qué choca, hermanito Mira Mira Oye Yo compré Señorita Pero no estaban igual de picosos Señorita ¿No te tocan algo? Sí, ahorita Compre Mira, Chicote Mira, Chicote, mira Ay, chiquito Aperta o aflojas Aperta o aflojas Qué rico Ni te acuerdas de ver a la pachona Oye Está delicioso esto, ¿eh? Sí Está bueno Ya no te extrañaba ¿Neta? Es que estas son las originales Tiene su estilo, ¿eh? Tiene su estilo Los originales No, pues Es que hay buena comida, hijo ¿Le hago una quesadilla, Chankito? ¿Pero loco? Sí Y es una de tu papi, por favor Sí Sí, sí ¿Con el cuchillo en la pared está acá? Sí, aquí lo tengo Sí Señorita Señorita Nomás cuidado ahí, ¿eh? No tiene un café caritito Con licita Sí Déjenlo, traigo Chambito Ahorita te lo preparan, ¿sí? Ah, muchas gracias ¿Y de qué? ¿Quién es? Esa es de Paco Ah, ok ¿O quiere una cerveza? ¿O quiere un café? Chicotes, dale un café Sí ¿Un café, papá? ¿Quieres un café? Sí Un café mejor, yo creo que sí Para pronto hasta la estufa Anda, Paquito, mire Activo Lo quiere mucho el yerno, el viejón Te quiere mucho el yerno Qué bueno Mira ¿Aquí de los chicos, mire? ¿Una dorita cuál es? ¿Esta? Sí ¿Sí va? Sí Anda, Paquito, muchas gracias, hermanito ¿No hay unas pataditas que se tosten o...? ¿Así como esta? Sí, aquí hay más Chicotes no sabe, pero ya lo está listando Sebastiana para Navidad Miren Miren Que se tenga carnita Miren ¿Se acuerdan? Miren Ah, sí, es cierto Cuidado aquí, chicos ¿Eh? ¿No está hecho? A ver Así que me permito Ay, güey ¿No, hombre? No, hombre ¿Qué tal más está esta cosa? Cocinero ¿Cuánto tiempo tienes que estar trabajando esto? Cocinero ¿Cuánto tiempo tienes que estar trabajando aquí? Toda la vida Porque tu hija no le cocina Ya lo oí, ya lo oí Ah, ya llegó Perdón Un chicharroncito Borra, 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 borra Borra, 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 borra Eso ¿Ya tienes un platito para ponerle sus chicharrones? Ande, les coma el chicharrón, hasta aquí hay. Aquí está su quesadilla, el canto y por eso. Ah, gracias hermano. ¿Quieres un poquito ahí? Sí. ¿Quieres una quesadilla, chiquitos? ¿Qué tiene quesadilla, joven? Sí. Me encargo una, sí. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ya vi que sí sirven los dientes. No, cómo no. Mira, estás masticando. Hasta un rato se comen. Ahí está el viejón, ¿eh? Aquí es más doradita. Pues si quieres, ya sí, ¿me la pones? Anda. Salud también a la señora Margarita, Mago y Chago. Les mando un abrazo, ¿eh? Ellos también prepararon unos frijolitos con la receta de Sebastiana. Hace poco me invitaron. Ah, ando bien picosado. Mire, me preparó acá mi Paco una quesadilla. Fíjate lo que voy a hacer, Paco. Agárrala ahí, por favor, acá. Mira lo que voy a hacer, ¿eh? Lo que voy a hacer va a ser esto, mira. Voy a hacer esto aquí en el medio. Míralo. Ah, voy a voltear acá, Margarita, no la tenía volteada, perdón, perdón. Ahí ya me apretaba la gente. Oiga. Paní van a comer al río. Hay que ir a comer al río, ¿eh? Hay que ir a comer al río. Se come rico ahí. Y ha sido crecido. Ah, ahorita está crecido, ¿no? Un tabaco ahí, güey. ¿Ya qué tiene? Si Dios quiere, vamos el lunes a comer al río. Primeramente, mi niño. Primeramente Dios, sí. Y Paco, gracias, hermano. Así. Mira nomás, chicos. Pero vas a la casa, hijo. Sí. Ahorita vamos a ir. Ahorita voy a ir para arreglar el problema y decirle al rayito que te perdone. Que ya no lo vuelves a hacer. No, ya no. Que ya no te vas a ir de pirujo. No, nunca. Con las, ¿qué? Que ya no te vas a ir con las sabrosas. No, no. No, porque son muy pecadoras. ¿Cuánto va a ser, hermano? Oye, yo pongo más. No, no. Esa ya sí se quiere sacar las manitas. Ya con esas. ¿Cuánto va a ser, güey? Primero come y luego paga. No, es que yo quiero otra. Ah, pues cómete esa primero. No, yo quiero la gota. Mira. Échale muchos frijoles ahí. Mira. Así, mira. Démela. Démelo. Ya te la va a quitar. Ya. Bueno, pues ni pedo. Ya te la va a quitar por andar pidiendo otra. Pues así. Bueno, pues van a dar otra. Tiene pirujas en el medio, mire. Me van a dar otra. Ya tenés el mismo color, pero a Mario sí. Vale. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Ah, más de azúcar. Yo me lo quiero con azúcar. Me gusta que sea de Dios, hermanito. Cuéntese, hermanito. Muchas gracias, Paquito. Mira, quesito. Come, hermano. Sí. Y esas ya, sácalas si quieres para que no se te quemen las tortillas esas. No, así ya es menos saborosa. ¿Ah, sí? Sí. Siéntese. ¿Se sienta? Oye. Siéntate, Kachicote. ¿Se sienta bien, hijo? Sí. Vente, yo te acompaño, vente. Ah, güey. Ah, ande después. Y me acompaña así. Y no me acompaña, no. Aquí, mira. Porque a mí sola me roban. Aquí hay una gente muy enamorada. No pueden ver a una persona sola porque se la enamoran. Mire. Tiene queso. Ahí está. Queso y tiene frijoles. Que no va, se vaya a tirar. Ahí. Acá va. ¿Cómo sufre el viejo, mira? ¿Sí? ¿Cómo sufre? No, que sí que va a sufrir. Danos más ricos del mundo. Ajá. ¿Qué crees? Sí. La gente está diciendo aquí, una para rayito. Ajá. Sí. Del mismo en tamaño. Sí. Sí. Que te juro que se quedó sin chingos. Anda, ya extrañaba esto. Anda, mi joviera, cómo te extrañaba yo un chingo. Te extrañaba ya madre, hijo. No más lo dejo un rato y luego ya me extraña. Pero pues queda rato y va. Bueno, no queda rato, ¿verdad? Pero. No. 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 No tienen en qué calentar, ¿verdad? Sí. No. Ah, sí, pues lo que se va a hacer. Para que vaya a calentar. Este, dale, ¿quiere chicharrón sanguíto? No, hermano, así ya con eso. Ah. Hombre. Acaí el totopo, a que toma frijolitos. Ah, sí, esta va a traer con. Ahí se lo lleva, así que. Mmm. ¿Lo voy a echar aquí? Ah, dale. Y le ponen frijolitos a sus totopos. ¿Cuál es la mía? Esta, esta. A ver, mira, el chilito. Miren, Raza. Los frijoles famosos de Sebastián, ¿se acuerdan? No, todo el mundo preparando esos frijoles. Pero yo compré chile, pero no me sale igual de picoso. Esto está picoso. No, hermanito, ya yo con esto. ¿Cuál es la mía? Ah, ahí está la mía, ¿verdad? Sí. Vente para acá, Paco. Nomás saca las tortillas, porque se te van a quemar, Paquito. Bueno. Si gustan más, me dicen para calentarles más. No, gracias. No, yo ya con esto. ¿Todo bien, chicotes? ¿Esta de quién es? ¿Neta? Ay, caray. Ay, caray. No llores, no llores. Ahorita arreglo el problema yo. No me acuerdo, mi amor. Ahorita le voy a decir al rayito que te perdone y que no lo vas a volver a hacer. Ajá. Pero te le vas a hincar. Y le vas a decir, perdóname, mi amor. No, no me acuerdo, amigo. Ya las sabrosas, ya no las vuelvo a ver. No, las corre a las chingadas. ¿Están buenos los dientes de burro? ¿Le das una servilletita o papel de baño, por favor? ¿Están buenos esos dientes de burro? Sí, ¿verdad? Bien sabroso. Miren nomás. Ah, de qué belleza. Tenga, pa. Ay, güey, la chingada, bravo. Está fuerte, ¿eh? Está un moquera y moquera. Aquí, ahí. Gracias, vecino. Con razón, este, se quedó muy callado. No, yo lo miré con la moquera y la moquera le dije, valiendo madre. Dije, está llorando por rayito. Pero no es por el chile. Pensé que estaba llorando por rayito y no es por el chile. No, era por el pinche chile. Estaba bravo que la madre. Yo dije, si ya le dije que voy a arreglar el problema con rayito, que lo voy a hacer rayito, que lo perdone, ¿para qué llora? No, el que me va a perder es el chile. ¿Ahorita es muy rico esos topos, eh? Es rico, ¿verdad? Oye, amigo. ¿Tengo una cosa de las enojas? Espérate, ahorita. Oye. ¿Ahora te lo explicas? Ahorita me la platicas. Ahorita. Si no, la gente va a escuchar. Y ya tanteía, ¿verdad? Vos no quieres ingar. Y luego mi esposa. Ya tanteía, ¿verdad? Y luego mi esposa también me ve. Y está lista. Y las sabrosas. Uh, no. Ahorita está lista que la chingada. Ahorita ni duerme. Yo no quiero dormir como tú con el perro. No, yo duermo con la perra. No, con el perro no, porque me muerde. Y la perra me acaricia. Eh? Jeje. Mm, mm. Eh? Hasta que nos volvemos a ver las caras, ¿verdad, hijo? No. Otra vez, eh? Ahí están los dientes de burro. Ahí están los dientes de burro, hija. Estamos aquí con Sebastiana. Eh? Mm. Delicioso. Pues aquí estoy con el viejón, ¿lo querían ver? Ahí está el viejón, mira. Echándose un cafésazo con leche. Mm. Un buen jarrote. Ahorita. Lo voy a llevar. Y vamos a ir a recoger la bicicleta. Ahí ya pasaba. A ver si no se la han robado. Sí. ¿No se la robarán? No. No la quieren, pues vea. Es que... Dejó la bicicleta amarrada ya en el 15 de septiembre. ¿15 de octubre o 15 de septiembre? ¿15 de octubre? 15 de octubre, sí. Ajá. Este vamos a ir por ella. Rayito ya va a estar dormida. Ya va a estar dormida, Rayito. No, ni siquiera está pasando esa que la chingada. ¿Eh? Sí. 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 Rayito ya va a estar bien espantada de pensar que algo te pasó. Sí. Pero neta, ¿eh? ¿Llorando? Pues no creo. Dicen que Rayito va a estar llorando, que le da por llorar. Porque no ha llegado el viejo. Sí, pues como no... Pues, ¿qué le agarro si no está aquí? ¿Qué le agarro? Dice María Álvarez Lozano. Saludos, Sebastiana. Gracias, igual. Saludos. Nada. No, chichiro, estamos aquí porque era mal. ¿De verdad que sí? ¡Cállese, cabrón! No, hermano, ya cuál es eso. Yo le voy a ir. ¡Pero! No. No, gran gusto, Changito, que esté por acá visitando. Ah, es una cabrón, ¿verdad? Ah, gracias por la... Aquí tiene su pobre casa. No, gracias por la invitación. Se les aprecia mucho. Y estoy paquito, no, hombre. Después están los videos, la gente ya sabe. Sí, sí. Me tratan de maravilla siempre. Su pobre casa siempre va a ser. Y a la hora que guste, es bien recibido. El día que guste. A que sea frijolito, le doy, ¿verdad? Lo que tengamos. Como a chicotes. Si usted gusta frijolitos de huevo. ¿Puro frijolitos con huevo? ¿Se acuerdan, Rosa? Frijolitos con chile, pero seguro. ¿Se acuerdan cuando rayito? Bueno, ¿te acuerdas, chico, antes cuando fuimos al zoológico? Bueno, sí. Y que tú dijiste, quiero ir a ver a Sebastiana. Sí. Y que te dijo, rayito, pa' puro huevo que te da. Pa' puro huevo y frijoles que te da. Sí. Sí, es cierto. Y hace mucho que digo eso. Sí. Pero ella no tiene la culpa. No. ¿Quién le manda a Sebastiana a ser tan pobre? No. Me empecé a ayudarle, va. Gracias, Changuito. Gracias. Yo también lo aprecio. Oila, oila. Ya se está defendiendo. Sí. No, pero ya no. Ya ahora... Pollito, salchicha. Y lo que caiga. Chorizo. Lo que caiga. Queso. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Miren, a la gente que se pregunta dónde vive Sebastiana. Sebastiana vive acá. ¿Cómo se llama aquí? Palma Nueva. Palma Nueva. Y de aquí se mira Durango. Mira, yo digo Palma Alta, pero es que está alto, ¿verdad? Aquí es Palma Alta y está ahí arriba. ¿Ah, sí? Ahí arriba, la calle de arriba es Palma Alta y aquí es Palma Nueva. Ah, mira. Ahí es Palma Nueva y aquí... Palma Alta y aquí Palma Nueva. Allá está Durango, mire, raza. De la... Un señor, compadre de mi suegro, el papá de mi señora. Sí. Tenía años que no venía a la ciudad. O sea, él menos no conocía la ciudad. Y vivía acá para San Miguel de Cruces. Y un día lo trajo el compadre, o sea, mi suegro. Lo trajo a su compadre. Y ya ves que de lejos se miran así como ahorita. Las lucecitas allá. Y iban bajando acá de la carretera, pues de lo alto, ¿eh? Cuando vienen a Durango. Y dice, ande, compadre, ¿cómo la ch...? Ya ni la chinga. Me hubiera traído antes de que se quemara. Mire, ya nomás las puras bracitas quedan. Fíjale. Así dijo el señor, ¿verdad? Ándale. Los puras bracitas quedan. No quiero nada. Miren, que vienen a comprar. ¿Vienen a comprar? Sí. Mira, vienen a comprar a los vecinos aquí de... Yo tengo muchas hijas, mijo. ¿Eh? Yo tengo muchas hijas en la casa. ¿Por qué no me dijiste antes de que me casara? No, porque me las chingas. Me las desvió las. ¿Ah, chingas? Pues sí, no. ¿Chingas o hijas? No, son de cuatro patitas. Y con una colita. No. Y con dos orejitas. A la madre, son ratas. Con una naricita. Y una boquita. No. No me hables tan cerquita que siento que me vas a morder la oreja. No, ya te la mordí. Y así. Y así. No me hables tan cerquita que mi esposa se pone celosa. Oye. Que ya te lo quité ya que chingas que... Ya le dije las sobras. Ahí está. Ahí está, raza. Los que se van conectando, miren lo que queda de chicotes. Esto es lo que queda ya. ¿Ese pantalón lo tenían nuevo, chicotes? No. A ver, ¿qué hice? Que lo que estoy pidiendo el chingito de la mañana. Para ponérmelo yo. ¿Cuándo lo hiciste, Chor? Hoy, precisamente. Hoy. Hoy. Mira. Para enseñar, pedir aquí por debajo. ¡Ah, dale! Oye, vamos a hacer algo. Como tú eres famoso, puedes diseñar ropa. Sí. Tú cortas pantalones y los vendemos. Y le ponemos la marca a chicotes. ¿En el? ¿Eh? Es una feria. Y sellado. Podemos hacer una feria. Y sellado. Y todo. Pero en dólares. Sí, lo vendemos a Estados Unidos. Sí. Un Chor a 100 dólares. Son 2,000 pesos. 100 dólares. Hacele. Hacele. Húyla. Húyla, hija. Calla. Ya le tiran los pantalones viejos que tiene también. Y los de Paco y los de su hija. No, no perece. Pero estamos empezando el negocio. Un chomorro. Bueno, Taira. Se anda exhibiendo. No le hagan caso. No le hagan caso porque. Porque si le hacen caso, se van a echar de rival a Rayito. Esto que ven aquí, esto. Es de Rayito. Así que. No, pero es la comida. No es grasosa. Ay, la iglesia de volar. Volar, boli. Echa, chico. Ay, chico. Yo pensaba que ya te habías compuesto. No, está peor el cabrón. Yo dije. Y ahora de viejo. Yo creo que ya está más tranquilo. En paz. No, no. Todavía andas como un burro manadero. No, no, no. Está más peor el cabrón. Mira, mira. Ay. Pura chulada. Dice un viejito. Hoy me da por corretearlas. Pero ya que les llego, no sé para qué las quería. Ahí está el viejito. Así que espere próximamente. Pantalones. Perdón. Short. Pantalón. Marca. Chicotes. Haciéndola. Y sellado. Sellado. Ay, güey. Eso sí me suena medio raro. Lo bueno que ya acabé de comer. Lo bueno que ya acabé de comer. Ya. La gente sigue preguntando qué onda rayito. Pero ahorita vamos a ir para el tarrayito. Oye, está dormida. Pero está dormida. Está metiéndose la mano abajo de las pernitas. Porque no está el viejo. Que viene acá y metiéndose su brazo. Ahí está el viejo, mire. ¿Eh? Ojo de color. Ojo de color. ¿Y tú no tienes de color, Sebastiana? No, yo no, chanjito. Oye, Sebastiana no tiene los ojos de color. No. ¿Ahí le falló? ¿Y yo sí? Dice, dice, dice. ¿Ahí le falló? Ahí le falló. Está raro, ¿eh? Está raro. No, no fue culpa de... Fue culpa del pinche Sancho. Pues es lo que te iba a decir. Pero de todas maneras, no te preocupes. ¿Somos tu vos pegue? No. Y como ella cuida de ti, pues cuál es la bronca. Pues sí. ¿Cuál es el pinche pedo? Así tú échame otro taquito, mija. No le hace que te dé puros frijoles y huevo. No le hace. Oye, estamos platicando. Y nos deja y se va para la cocina. Ya saben, está... Tu felicidad está en la cocina. Sí. Te valió gorro que estábamos acá en la tienda y te fuiste a la cocina, bolada. No, maldito. A chingarte los chicharrones. Estaban re sabrosos. Lo porro. Ah, pero un cabrón de alguien seguro. Gracias, Luis. Oye, y los dientes de burro, ¿no se te han descompuesto o sí? No, están perfectamente ínticamente como si me lo hubieran entregado. ¡Ande! Y le mandamos un saludo a la doctora. Gracias a la persona que los hizo. Sí. A la placadora que les hizo. La dentista. La dentista. Saludos a la dentista. ¿Cómo se llamaba la dentista? No, aquí ya está casada. Si estuviera soltera, no. Mira, 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 mira. Corten, 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 corten. Es que les digo que corten para que no escuche a su esposo. Pues sí. Eres interesado. Ya, pues sí. Porque sabes que una dentista gana dinero. Has de decir para que me cambien los dientes de burro por de oro. Ándale. No, de placa, compa. ¿De placa? De placa. ¿Quieres decir de plata, no? De más oro, de más bonotes. Sí, de placa. Oye, ¿tú nunca tuviste una cadena de oro? ¿O sí? No. ¿Una esclava de oro? Tampoco. No, estoy jodido. A mí se me sale una, amigo. No, pero cuando estabas joven. No, ni joven ni de viejo. No, a ver, tu reloj, tu reloj. No, mira. Ese es el más corriente, pobre cabrón, mira. Vamos, cabrón. ¿Sí jala? Pues no se ha quejado. Ahí está el reloj, chico. Ahí está el reloj, chico, mira. Como si fuera Rolex. De los caros, ¿eh? De los caros. No sirvió bueno, salió bueno. Es que le hicimos Rolex a unos chafitos también, ¿te acuerdas? Le hicimos Rolex, ¿te acuerdas? ¿Eh? Vicente Guerrero. ¿En Plateritos? ¿Fue en Plateritos, no? Sí, pues en Vicente Guerrero. En Perinilla, Zacateca. Ajá, allá. En Perinilla, Zacateca. Y compramos una chafilla que le costó, creo que, 50. ¿Cuánto costó? ¿Eh? ¿Cuánto costó? Un chingo. No, como 50 pesos. No, como 150. Un chingo. Dice, 150 pesos, literal, ¿verdad? Y salíamos y se lo tapaba con la camisa de chicote. Digo, ¿para qué te lo tapas? Enséñalo. Dice, no, es que me lo pueden robar. 150 pesos. Sí. Ahí está, chico. Oye, chicotes. Sí. Cuando el santo niño te quería cobrar la deuda, ¿te acuerdas? Sí. Cuando el santo niño te quería dejar allá. ¿Y ibas allí lo mejor tirado? No, cuando. Como un rodillado allí. Cuando te andaba un rodillado. ¡Ay! Sí, ¿se acuerdas? ¿Se acuerda, Sebastiana? Sí, sí, me acuerdo. Sí, miraste ese video, ¿no? Sí. Dije a la madre. Chango. Sí, le decía, le decía, Chango. Yo me voy. Decía, te encargo el rayito. Termina, decía, termina en la casa, porque todavía no la acababa. ¿Eh? Termina en la casa. Y le acabo en la entera. Y dile que la quise mucho. Y que nunca se case. Y fue lo primero que hizo el cabrón. ¿Se acuerdan, raza, la gente que nos sigue? Eh, chicos. Te nos andabas muriendo, chicos. Chicotes. Sí. El santo niño te iba a cobrar todas las... Sí. Las... Todas las reyes. Sí, es cierto. Mm. Ahí está el vato, mire. Ahí está el vato. Qué mudo, mire, ahí está, mire, ¿eh? Para que vea. Enterito. Pura chulada. Enterito, mire. Se chulea sus piernas. Pura chulada. Y va todas arrugadas. Pura chulada. Y se las toca, ¿eh? No. Todavía no tiene arruga, mira. Descendidita, mira. Mira, no tiene arruga, raza. Hasta para dar un besote. Se estaba acordando, chicos, cuando fuimos a traer arena al río. ¿Te acuerdas, chicos? Ah, sí, en el cuente Lila. ¿Cuándo fuimos a traer arena? Sí. En el carrito. Sí. ¿En el carrito? ¿En el triciclo? Era el rufero, ¿verdad, hijo? Sí. Ah, ¿yo lo manejé? Sí. ¿Se acuerdan, raza, la gente que nos sigue cuando andaba chicotes acarreando arena? Como que no la creía que le íbamos a hacer su casa. Sí. Haber dicho, eh, pero pedo, como iban a hacer mi casa. Y él andaba acarreando arena para hacer los tabiques. Yo ya voy a arrimar más arena, hijo. ¿Sabes para qué? ¿Para qué? Para hacer el muro, el cemento. Para hacer el muro, para poner la base para otra luz que quiero poner nuevamente allí. Para no agarrarla con la pinche horga. ¿Cuándo vamos por la arena? Mañana, si quieres. No, no, mañana es domingo. ¿Así es? Mañana también se come. Mañana se descansa. No, que se descansa. Ahí también está. Ya me quiere poner la cara arena. Espérate, sosiegate. Mira, la pelea, la pelea, la pelea, la hacemos el lunes, hijo. Ah, ya me caíste bien, chócala. Ya me la caíste bien. El lunes, el lunes está bien. Sí. ¿Ya no has hecho bloques? ¿De los bloques que has hecho? No, ya no he hecho. ¿Por qué? Porque está caro de cemento. Oye, está bien caro el cemento. Vale dos treinta el bulto. Dos treinta. Dos treinta. No, allí le monté, vale dos cuarenta. Ay, hijo. No, pues sí. No, pues sí. Está bien caro. Está bien caro el cemento ya. Fíjate, el avance que compré ahora, hijo, me cobró ciento cincuenta y cinco. ¿La qué? La avance, para la luz. Ajá. ¿Cuánto? Ciento cincuenta y cinco. Es poquito. Sí, pues para ti. Tú estás de mañana en dólares. Le digo, es poquito. Yo estoy mañana en la limonita. Le digo, es poquito. Oye, vámonos, amigo. Ya, sí, ya. Porque mi hija está sola. Sí. Oye, nomás dile a la gente que ya nos vamos para tu casa y que los quieres mucho. Diles ahí que te los quieres mucho para que sepan. Ahí diles que los quieres mucho. Bueno, pues ya me voy para mi casa porque mi hija está chillando, está llorando. No sabe qué le pasó. Está bien o está mal. Sabe que vine con Sebastiana y no sabe si regresé con ella. O ando fuera de cuna y ya. Dicen aquí que Rayito, Rayito ha de pensar que andas con una con berbikini. Ella piensa que andas con una de berbikini, pero no, ya no se me levanta. Ya está dormido. Que tengan bonita noche, pues a la gente que nos sigue, comparten el video. Y que yo les diga que yo los bendiga y yo los lleno de bendiciones. Y recibe la bendición de San Antonio, el blasterito. Échale la bendición. Sí. Échale la bendición. Ah, no, pero el padre del hijo del Cristo Santo y que ya los acompañe. No, no. No, no. No. Gracias.